Música Hola que tal amigos de Venue, comienza la 26ª entrega de los premios Lo Nuestro a la música latina y por supuesto ya llueven las estrellas sobre la alfombra magenta que este año 2014 es magenta, mi compañera Juliana González y un servidor Eric Cuesta estaremos sobre la alfombra, ella en la parte digital y yo por supuesto aquí a través del video digital para que ustedes conozcan las impresiones y por supuesto los mejores y peores vestidos de premio Lo Nuestro a la música latina así que Juliana, lo que nos queda ahí es irnos a trabajar, ¿te parece? Exacto, estoy lista para reportar desde las redes sociales Excelente, bueno un abrazo fuerte y usted manténgase ahí en sintonía, lo toque la crucecita que está aquí arriba que Juliana y yo comenzamos a trabajar en este momento Estar nominado dos veces, gracias al público que me ha apoyado desde el principio y que nunca se ha olvidado de Frankie J No te imaginas lo contento que estoy, le agradezco a mi Dios y sobre todo al público latino y especialmente a mi gente dominicana porque gracias a ellos yo estoy aquí Mira, súper contento, de verdad que siempre compartir con todas estas grandes estrellas en la alfombra es algo increíble La verdad que muy contento, el programa pues bueno, ay que estuviste amigo y te extrañamos, la verdad que muy contento y este, pues desmayanándonos, cuatro horas diarias, felices de la vida, mucho trabajo, muchos proyectos, un buen año Steven, Yorker, Couture Ay, el inglés siempre tan perfecto y espectacular Soy lo peor en moda, yo así venía memorizándome el diseñador Me siento súper contento, muy orgulloso, muy agradecido y eso se lo debo a los fans, a todo el mundo, a Dios, me siento muy bendicido Bueno, esto es como siempre, una celebración de la música latina a todo lo que da, entonces es muy bonito siempre estar aquí, de ser presente y especialmente esta vez que estoy nominado como el mejor disco del año en mi disco 12 historias Fue una experiencia única, una cosa que de niña uno lo ve y dice quiero estar ahí, quiero ser una reina y pues lo logré Con mi primera vez en premio Lo Nuestro estoy súper contenta de estar acá esta noche y de verdad lo voy a disfrutar muchísimo el show Y estamos Feliz y contento de que nos hayan invitado a esta reunión tan maravillosa de tanto talento Un saludo a todo el mundo que ve Venu, los quiero, los adoro y les envío un besito a todos Un saludo fuertesísimo a toda la gente de Venu, gracias por el apoyo Venu Max Llegamos al final de la entrega de Premio Lo Nuestro a la música latina y disfrutamos muchísimo Mi compañera Juliana González y un servidor Eric Cuesta Le damos las gracias por estar conectados a través de VenuMagazine.com Y a través de las redes sociales, Juliana, que en el Twitter somos At VenuMagazine guión bajo Y Instagram Igual, at VenuMagazine guión bajo Ay, que bien se lo sabe, bueno, les enviamos un fuerte y caluroso abrazo señores Y gracias por seguirnos a través de VenuMagazine.com Vámonos a disfrutar, ¿no? Vamos Vámonos a disfrutar, ¿no?